Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo una colaboración con Mercedes Piqueras, la libelula scrap DIY, en la que las dos hemos hecho un álbum con papeles de ave estudio, que ella me indujo a comprar, chulísima, los papeles son fabulosos, os traemos dos propuestas distintas, yo no sé cómo es el que ha hecho ella, ella tampoco ha visto el mío todavía, pero espero que os gusten un montón los dos, si no estáis suscritos, suscribíos a nuestros canales, apoyadnos con un comentario, con un like, con la difusión del vídeo, y nada, disfrutad del tutorial. Y nos vemos al final. Gracias. Hola, soy Mercedes Piqueras, del canal la libelula scrap DIY, y esta es una colaboración con Raquel Cartagena, del canal Todo, Nada y Más, en el cual nos hemos propuesto hacer dos álbumes con la misma colección de ave estudio, totalmente diferentes, o quien sabe, a lo mejor hemos coincidido. Este es el mío, y si os gusta, os invito a que os paséis por mi canal. Gracias y sed bienvenidos. Para esta loca colaboración, vamos a utilizar esta colección de ave estudio, en Wonderland, en el país de las maravillas, aunque no es de Alicia, que tiene un estilo vintage brutal, con tonos tierra, grises, negros, y la colección se compone de 8 hojas, con 16 diseños, son la doble cara, y tenemos solamente una de cada, un reto. Y además, lo que tiene muy buena esta colección, aparte de los diseños que me encantan, son hojas de 250 gramos de espesor. Tenemos una hoja bonus, que es la trasera, que son recortables, lo veréis bien. Y luego os voy a enseñar las hojas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque podríamos hacer todo el proyecto solo con los papeles decorados, algo muy sencillo, en cuyo caso no perderíamos ningún diseño, pues a mí me gustan los álbumes con base de cartulina. Entonces voy a utilizar la cartulina que he usado ya un montón de veces en el canal, que supongo que todas tenéis un paquete en vuestra casa, que es tamaño A3 y me permite un poquito más de juego a la hora de cortar. No sé qué sudura va a tener, sé que seguramente irá con espina, y como veis en los papeles de la portada, le va perfecto el color. Tiene esos tonos, también le podría ir negro, marrón, blanco, crema, gris. De hecho, es probable que la tapa la haga con tela de encuadernar. Estoy pensando. Y va a llevar metales, y va a llevar imanes, y voy a empezar ya a prepararme la página y luego os cuento más cosas. Quiero que mi página tenga un tamaño de 25 centímetros de alto por difícil de ancho, para aprovechar bien los papeles y sacar muchos diseños a la vista. Entonces, voy a coger mi A3 y voy a marcar a 25. Y voy a cortar dejando pestañas. ¿Vale? Entonces serían 25 y pestaña arriba y abajo, que serían 1,5 y 1,5, nos pondríamos en 28 centímetros. Recordamos que el alto de este A3, o el ancho, depende de cómo lo pongáis, es 29,7, la parte más corta. ¿Vale? Entonces 28. Va a ser sencillito. Luego ya le pondremos las solapas y lo que sea. Entonces, haremos una página, o sea, esta es la página base, y todas las haremos así. Y luego ya en cada una iremos poniendo o quitando, en función de lo que queramos poner, del diseño de los papeles o lo que sea. Vale, ya tengo cortada 28 de alto. Será para una de las partes. Una tendrá las pestañas y la otra, ¿no? Que será la de 25. Entonces ahora corto a 16. Bueno, voy a ayudarme a trastar de menos. A 16, que serían 1, 2, 3, aquí. Haré dos cortes y luego quitaré lo que me sobre del alto. Entonces tenemos 28 por 16. Y ahora cortamos otros 16. Y esto lo guardamos para bolsillos o lo que sea. Ya tenemos el alto aproximado, porque hay que quitar y doblar las pestañas. Entonces, en 1, cogemos y marcamos a 1,5 por cada lado. Doblamos hacia atrás. Este va a ser el alto de mi página. Y ahora cortaré lo que me sobra, que deberían ser unos 3 centímetros. Y ahora, para pegar, utilizaré para todo el proyecto pegamento Taki, algo del pegamento nubo, que lo tengo por ahí, para detalles y cositas pequeñas. Y cinta de doble cara para lo que es el grueso de los papeles. Y ahora ya me callo, empiezo a cortar y ya vais viendo. ¡Gracias! 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 La segunda cosa que quiero hacer es utilizar mis plantillas, que tengo bastantes y hace mucho que no las toqueteamos. Entonces, bueno, yo tengo tanto de Tim Holtz originales como tengo de Aliexpress un montón. El precio, el precio. Entonces, voy a ir viendo cómo las utilizo para complementar esta preciosa colección que sólo lleva 8 hojas realmente y además a doble cara, o sea que en lo cual los difíciles diseños es difícil de utilizarlos. ¡Gracias! 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 Aquí me he equivocado! ¡Gracias! Aquí me he equivocado, he pegado los papeles al revés de éste, pues nada, lo he arrancado porque ha sido muy traumático, esto lo he vuelto a pegar y ahora lo voy a pegar encima para no tener que romper aquí, que sería mucho más, ahora irá aquí y luego voy a decorar por aquí dentro y ya está, y seguimos. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos nuestras cuatro páginas que os voy a enseñar rápidamente, tenemos cuatro, con sus bolsillos, sus imágenes que luego iremos rematando, aquí un bolsillo, aquí un bolsillo, aquí un bolsillo con solapa, todos los papeles aprovechadísimos, tanto los de la colección como los hechos a mano, aquí tenemos otra solapita, un tríptico más bien, tendremos que tapar esos imanes y aquí tenemos un bolsillo, aquí un bolsillo, aquí un bolsillo también, este con holgura, adornos, aquí un pedazo de desplegable con un montón de bolsillos y un montón de trabajo, pero queda súper chula, estoy enamorada de esta página. Muchos, muchos imanes, aquí yo no sé cuántos imanes hay, el número 7, lo habéis visto en el vídeo. Y en la última página tenemos otro bolsillo al que le faltará la tarjeta y por detrás una cascada que yo quería hacer muy ancha, para que quepan fotos de 9x13, pero pues he tenido que inventarme algo porque quería poner aquí una llave y la llave se ha partido. Entonces ya no me parece tan seguro ese tipo de cierre, simplemente para que quedaran bajas las páginas de la cascada. Total, que le he puesto aquí un encuadernador con un EILE, con un ojal, y un cordóncito de yute que le va fantástico, en color marrón, no sé dónde está el color yute. Y vamos ahora a hacer la espina. Para hacer la espina, cogemos la primera página, por ejemplo, y la medimos, porque nadie se acuerda ya de cuánto mía. Y tiene un alto de 25 centímetros aproximadamente, siempre se va uno o dos milímetros para arriba o para abajo. Entonces, vamos a darle a la espina el alto de 24,5. Si vemos que nos queda demasiado justa, podemos cortar las pestañas generadas en diagonal un poquito, unos piquitos, o quitarle dos milímetros todo lo largo y ya está. Y para lo que es la espina, para la separación y la sujeción de las páginas, le vamos a dar tres centímetros por delante y tres centímetros por detrás. O incluso puede que le dé cuatro, ya veremos, depende, casi que le voy a dar cuatro, luego si acaso corto. Porque la separación entre las páginas va a ser de uno y medio, porque tiene muchísimo volumen. Y luego, para cada pestaña de sujeción, uno y medio y uno y medio. Vamos a hacerla bien con la cartulina de 260 gramos en color craft, que entintaré también un poquito para que no desentone con el resto del proyecto. Y luego ya haremos las tapas. Gracias. 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 Los papeles son súper chulos. Para entintar. Para dejarse llevar. Para crear. Así que le he dado mucho a los stencils. Que es lo que he utilizado. Empezamos a usar carpetas de textura y sellos. Pero al final. Solo con los stencils y tinta y nubo. La musna de nubo. Pues he creado un montón de efectos y de textura y de diseños. Los papeles eran ocho. Con lo cual no daba mucho juego. Para hacer un álbum grande. Como a mí me gustan. Vale. El álbum tiene una altura de veintisiete centímetros. Por dieciocho y medio. Y un fondo de. Pues estará en nueve centímetros. Tenía siete más. Olguras. Ocho centímetros. Y nada. Para la decoración exterior. Dos papeles rasgados. Junto con la cartulina craft. He utilizado cartulina craft y cartulina blanca. Con textura. Para todo el proyecto. Y los papeles. Porque los he tintado. Sobre todo con la gran expreso. También algo de old paper. Y también black suit. Y nada. Tela de encuadernar para la parte trasera y el lomo. En el lomo he decorado. Que me ha costado un montón. Porque eran cosas. Los encuadernadores son sumamente pequeñitos. Las patitas son muy pequeñitas. Tengo varias fornituras de metal. En varios tonos. Dolado. Plateado y bronce. Y una cadena. Que también he utilizado en el interior. Para darle un poquito del rollo steam pan. Que a mí me gusta tanto. Y que le iba a generar los papeles. No he puesto esquineras de metal. No me apetecía. Pero si os gusta. Pues lo podéis poner. Porque le quedaría bien. Pero ya con la silicona caliente. Es que yo no soy muy amiga. Así que lo he dejado así. Lo que es la tapa. Pues va forrada. Independientemente del lomo. Con lo cual le da más resistencia. Y a ser tela. Pues no se va a rasgar. Vale. Eso en cuanto al exterior. Al abrir. Encontramos. Cuatro páginas. Encuadernadas con espina. Para mí es muy sencillo así. Porque. Quedan muy fuertes. Y nos permite. Pues decorar. Lo que es. La página completamente. Un bolsillo. Con papel rasgado. Con. O sea. El papel sobre la cartulina. Todo entintado y rasgado. Tres tarjetas. Las tarjetas. Les he puesto algunos elementos metálicos. Al ser de dos piezas. Pues se puede decorar un poquito más. Aquí por ejemplo. Tenía el papel rasgado. Y he aprovechado un trocito más. Para poner aquí. Que también. Nos permite sujetar la foto. Y en lo que son los papeles. Como os decía. Pues textura con el nubo. Extensis de escritura. De engranajes. De pajaritos y flores. Un poco así todo. He ido repitiendo los motivos. También tengo uno de puntitos. De distintas marcas. Y también de Aliexpress. Os dejaré de todo lo que pueda. Enlace en la cajita de descripción. Y nada. Sigo enseñándoos un poquito así más rápido. Porque este tutorial seguro que ha sido denso. Ya lo veré cuando termine de editar. Bastantes solapas con imanes. Bolsillos. Sujeciones. Aquí es que me equivoqué. Y puse el papel al revés. Después tal. Media hora. Haciendo el conjunto de las solapas con el papel. Lo pongo al revés. No pasa nada. Arranqué. Modifiqué. Puse un adorno con esta toqueladora de Catools. Que la uso también en las tarjetas de los sobres. Las páginas son sobres. Así que muy bien. Papelitos. Algunos sí que los he respetado. Porque me gustaba la trasera. Y la mayoría los he puesto sobre cartulina. Como veis aquí. Pues lo de los extensis. Esto es un extensis que tiene una rosa grande. Y pajarito y hojitas. Pues queda súper bien. También aquí he puesto un poquito de... Espero que los brillitos se vean. Porque brilla bastante. Bueno no bastante. Pero brilla suficiente. He utilizado un tono cobre del nubo. Que no era demasiado cantoso. Y que queda súper bien. La siguiente página tenemos un bolsillo. He ido combinando. Perdón. Páginas más complicadas con páginas más sencillas. Entonces. Esta era bastante complicada. Esta más sencillita. Que es un bolsillo en U. Lo que he hecho es rasgarle la parte superior. Y tenemos una tarjeta. En este proyecto he utilizado tres tipos de bolsillos. El más incómodo. Pero más sencillo de realizar es el bolsillo en U. Porque luego la tarjeta tiene que ser muy estrechita. Para que no tropiece. Luego también he utilizado bolsillos con holgura. Y también bolsillos de ojal que los veréis más adelante. Aquí tenemos la segunda página. Que es un desplegable. Aquí también todo trabajado para poner las fotos. Yo pondría fotos de 7x10. Porque las de 9x13 que caben en muchos espacios. Se comen demasiado el trabajo que hemos hecho. Aquí entintando. Y utilizando los stencils. Engranajes. El pajarito. Combinando los tonos. Aquí un poquito de verde. En las cartulinas blancas sobre todo. Porque la cara no se notaría. Vale. Aquí tenemos un bolsillo. Con tres tarjetitas. Aquí tenemos un encuadernador. También oculto. Y esta solapa genera un bolsillo. Donde tenemos también una tarjeta. Para poner fotos. También con nubo. La siguiente cara. Aquí he puesto un colgante. Que como este sí que lleva hierro. Pues se queda pegado al imán. Pero bueno. No pasa nada. Igual queda súper gracioso. Y aquí tenemos un tríptico. Que tiene una sujeción. Que oculta el imán. No lo he querido tapar del todo. Para poder poner tarjeta. U otras fotos. Aquí. Algún papelito recortado. De la página de recortables. Con encuadernadores. Un poquito sobre elevado. Todo bien tintado. El fondón blanco. Y aquí tampoco he puesto nada. Porque apenas se ve. Y esta es la más bonita. Que yo no la taparía. Y aquí tenemos otro bolsillo. Que nos quedaría pues como en un. La verdad. Con el tríptico. Que esta es de las que cuesta un poquito más. De introducirla. Pero bueno. Se puede meter. También decoradas con los stencils. En la siguiente página. Que es la tercera. Tenemos un bolsillo también en U. Bueno. Este es con holgura. Exactamente. Y aquí tenemos. Pues dos tarjetas. Un poquito más elaboradas. Aquí con el nubo. Con stencil. Uno de letras. Que tenía. Pues he hecho ahí. Una cosa cualquiera. Y también. Un papelito recortado. Con unos poquitos. Unas furnituras. Unos encuadernadores. Y aprovechamos. Los papeles que lleva la colección. Son súper bonitas. Está ambientada en Londres. Un Londres antiguo. Y pues imágenes de la ciudad. De edificios. Sobre todo. Y luego mucha escritura. También hay. Flor de Lis. Que por eso. Me he inspirado. Para utilizar esta. Esta. Troqueladora de mano. Este troquel. Es un poquito delicado. Y como yo no quería. Que se fuera a romper. Aunque en principio. No debería. Pero. Como tiene muy poquita unión. Pues lo he pegado. Sobre cartulina blanca. Que nos da más. Para poner más fotos. Tienen bastante holgura. Para entrar y salir perfectamente. Y. Como veis. No he utilizado la connexión. Pero apenas. Nada más que. En estas cantos. Para que. Facilite la introducción. De las tarjetas. Pero todo lo demás. Lo he querido hacer en recto. Como que es más agresivo. Conjugando ahí. El steampunk. Un poquito. Intuyendo. Y rasgador de papeles. Como veis aquí también. Pues esto es un poco. Atreverse. Atreverse. A experimentar. A probar. Aquí no hay equivocaciones. Pese a que. Las hayas se pueden arreglar. Y conseguimos un look. Pues eso. Muy. Muy envejecido. Muy vintage. La siguiente página. Es la que más me ha costado. Y me encanta. Es un desplegable. Ahora. Aquí tenemos pues también. Otro. Otro stencil. También con nubo. Este tiene menos relieve. A veces he aplicado con el dedo. A veces con un. Con una. Con una esponjilla de estas. Del. Aplicador de ranger. Como. Como. Como os guste. Para. No sea todo igual. Vale. Muy. Muy recargado. Eso sí. A este estilo. Así. Super barroco. Y nada. Tenemos aquí. Aquí. Imitando. O inspirándome. Lo que es. La forma de un sobre. Tenemos aquí. Un desplegable. Con bolsillos de ojal. Veis. Aquí. Me he. Me he. Me he puesto. A mezclar. 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 Sus tarjetitas. Aquí caben. Más tarjetas. Porque no. No ocupan. Todo el ancho. Y bien. Como veis. Se introducen. Perfectamente. Aquí he puesto. También. Una tarjetita. De las que lleva. Para recortar. Con un. Engranaje. Y una llave. Y cerramos. Todo con imanes. Lo digo. Para que. Hagáis acopio. Porque la verdad. Es que es muy cómodo. Para que no se te. Abran. Las solapas. Y todo esto. También se pueden poner. Otro tipo de. De sujeciones. Pero a mí me gustan mucho. Los imanes. Lo habéis visto. En los últimos vídeos. En el siguiente bolsillo. También. Otro bolsillo. En. Pero esta vez. Con. Con. Tres tarjetitas. Aquí también. Hemos utilizado el nudo. No sé si podéis ver. Los brillitos. Escritura. Florecitas. El pajarito. Vale. Y aquí. He troquelado. Un poquito. De. Cartulina. Con la. Decatools. Y un cartelito. Y así quedamos. Super mono. Ya no es. Solamente pegar el papel. A la cartulina. Y aquí hay dos bolsillos. El bolsillo decorado. Va por separado. Esto os da ideas. Para vuestros propios proyectos. Para ver. Pues bueno. Puedo poner el papel. Totalmente pegado. Pegarlo en un. Y así. Tenemos una sujeción más. Y más capacidad. Este álbum. Como veis. En ocho hojas. Ocho hojas. De papel decorado. Hemos hecho un álbum. Muy potente. Con muchísimo espacio. Para nuestras fotos. Recuerdos. Tickets. Escritura. Lo que queramos. Y en la última. Ya para rematar. Una cascada. Que. Pues me dio problemas. Porque. Puse otro tipo de llave. Y se me partió. Quería hacer una sujeción. Aquí y aquí. Que enganchar así. Pero se me partió. Y bueno. Pues ya lo cambio. No lo dejo. Porque me gustaba. Con las llavecitas. Y tenemos aquí. Pues eso. Para poner. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Veinte fotos. Más 21. Que podríamos poner aquí abajo. Y todas con. Extensils. Es la cartulina blanca tal cual. Y ya tenemos. Más. Una línea. De continuidad. En cuanto al diseño. Este cordón. Es muy bonito. Pero poco práctico. Ya os digo. Quise ponerle. Un tamaño grande. De las. De las. La cascada. Para poner fotos. Pues de nueve por trece. Cómodamente. Y por último. En esta última página. Pues otro sobre. También con holgura. Con dos tarjetitas. Que podrían ser más. Porque caben. Vale. Y con. Pues tinta. Todo. Y también aquí. Un stencil. Aquí con bastante más relieve. Y aquí otro. O sea. Este con nubo. Y este con tintas normales. Espero que os haya gustado. Un montón. El tutorial. Y la colaboración. Con mi maravillosa amiga Mercedes. Que es un amor. Pasaos por su canal. Suscribiros. Veréis que trabaja súper bonito. Y tiene muchas ideas. Tiene unos trucos fantásticos. Así que nada. Muchas gracias. Y hasta muy muy pronto. Adiós. Adiós.